¡Hey! ¿Qué tal chinchones? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour No sé de quién será el parkour, pero me acaban de invitar, así que lo único que hice fue unirme y ya está Vamos a ver, ojito, porque aquí hay gente que juega muy bien ¡Sheriff! ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Vale, eh, ese hombre por qué casi ha volado, bro Ese hombre por qué... ¿Cómo? Ah, eh, loco, bro Loco, 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 eh Bro, está como bugeada la carrera, loco, eh Te lo... Te lo prometo, está como bugeada, eh Sí, 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 mira, mira, no me gira, no me gira No es normal, eh En serio, no es normal Este hombre... Este hombre quiere problemas, eh, también te lo digo No, no Eso es por haberlo tirado al compañero A ver, son mis amigos Y bueno, no sé si es que él también será este suscriptor No lo sé, la verdad Pero si lo tiró, tenemos que haber... Tenemos que actuar como por el karma, eh El karma hoy me ha dado su puesto y... Ah, cuidado Y... Es que sabes que está bien Voy a tomar... No, 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 casi me caigo Hermano, casi me caigo ahí Vale Vale, uh, uh Uh, uh Lo que se viene aquí, puentecito Ya tengo en... Si subes Vale, vale, vale No llegas a subir, amigo Y ahí sí ya tendríamos un problema mucho mayor, ¿sabes? Vale, vale, vale GG Perfecto Vale, hop Vale, con camión, eh Ah Bueno, nos hemos dejado toda la trompa ahí Pero... Uf Vale Hop Perkui del Perkua Se ve guapo el parkour, eh La verdad es que... Se ve... Molto... Belísimo Oh Vale GG Cogemos puntito de control Ah, marcha atrás, marcha atrás Muy bien, muy bien Hombre, qué bien De verdad Con un camión marcha atrás ¿Qué? ¿Algo más? ¿No quieres que te baile la maraca también aquí? ¡Ay, no! Moto no, hijo No, 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 no Dale, dale, dale ¡Ah! Ok Vale, vamos a derrapar Dime que derrapas Si derraba mi camioncito Lejó Bro, estoy viendo moto, eh Estoy viendo moto Eso ya... Eso ya... Algo como personal Por decirlo así Eso ya es un problema más... Personal Bro Derrapa Vale, de repente no me derrapa el camión Qué bien Buena lógica Vale, no me derrapa el camión Se confirma, chicos No, no me derrapa el camión Vale, vamos a darle así Vale, a ver si aquí me derrapa No, no me derrapa Voy a darle para adelante No, no puedo ya darle para adelante, loco No, no 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 me lo... Hermano, no me lo puedo creer Hermano, no me lo puedo creer Es que es un asco, esto, loco What the fuck Qué asco, loco Bueno, espérate Y ahora que... Veinte mil años Para que reaparezca esta mierda, eh Gracias Vale, perfecto Eh... Ah, se acabó Ah, no, no Bro, pero es que el camión también es que no me hace nada, eh O sea, no reacciona Vale, vamos a darle rapidito por aquí Vale, el señor sheriff O sea, ya la tiene la victoria Porque tampoco no veo tanta cosa que haya que hacer En el parkour O le metemos ahora O F Pero el camión es lo peor O sea, el camión es una mierda También te lo digo, eh El camión es una mierda, loco Qué asco No, no, no Ya hay... Mira que me estaba gustando el parkour, eh Tú eras Brian ¿Por qué estás perdiendo? No, no, no No es porque estés perdiendo Pero es que... ¿Cómo van a meterle esto, loco? ¿Cómo van a meterle eso? Vale, y el otro también se lo ha pasado, hermano No me digas, eh Es que, ¿cómo me pasó esto? Mira, es que aquí me derrapa Ah, no, ya no No, si no me derrapa el camión No podemos hacer nada, chicos Sí, si no me derrapa el camión No podemos hacer nada ¿Por qué? Vale, vale, ahora Ya, ya le estoy cogiendo el truquillo Ya le estoy cogiendo el truquillo Vale, hay que hacerle así Asado Y luego apanado Y nos vamos para atrás Vale, vale, ya está, ya está Tampoco era tan difícil Espérate Ay, ay Ay, espérate, espérate, espérate Que me está... Ah, aquí en el pecho, aquí en el pecho Ay, que me está entrando algo en el pecho Te lo juro Bro Voy a decir la maldita mala palabra Es un puto camión de mierda Te lo juro Es un puto camión de mierda, loco Es el peor camión que he cogido en mi puta vida No le... Vale, vale Bro, que asco de verdad De camión de mierda ¿Cómo te...? Es que ¿Cómo te vas a caer al final? No seas tan tonto, hijo mío En serio O sea... No sé si... No, de verdad Es que de verdad O sea, de verdad De verdad, de verdad De verdad, de verdad Está bien Mira, si no quieres ganar No ganes Pero no me hagas tremenda pendejada Porque es una pendejada Lo que me acabas de hacer Es una pendejada inmensa Vale Dios mío Lo hagas para la mierda esta Y ya te digo yo Que va a alcanzar al primero Que es el señor sheriff No Y encima es en moto, amigo O sea que... Encima es en moto Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Es un pedazo pequeño Así que no pasa nada Vale, hop Vale Con... Ay, con la mierdita esta Espérate que... ¿Te imaginas que se llegue a remontar, hermano? No, 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 no Vale, déjame ver si puedo derrapar Yo no sé qué le pasa a la gente Te lo juro en la cabeza Yo no sé qué tiene en la cabeza Aunque no, no sé El parkour está bien Está bien El manco soy yo La verdad Yo no sé por qué Quiero excusarme de otras cosas Cuando aquí el manco Soy... Soy yo Oh Vale, vale, vale Vale, sheriff Amigo mío Estás por aquí cerca Yo sé que estás por aquí cerca Hombre Hombre Ah, que es en bicicleta ahora Encima, ¿sabes? O sea, si ya me... Si ya odio yo las motos Espérate que viene bicicleta Qué buen chiste, amigo Qué buen chiste me estás contando Y mira que el señor sheriff Que se pasó todo esto La primera Está estancado O sea, imagínate yo Voy ahí a ser el tonto Nada más Acompañarlo Nada más Vale Aquí está sheriff Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, y tu padre Creo que una vez Vi cómo se hacía esto Pero no le tengo bien No recuerdo bien cómo es Creo que se hacía un salto A ver ¿Por qué me dice marcha atrás ahí? Porque ahí dice... Bro, ¿en serio? Porque... Te lo juro que si hubiera sabido Que esta carrera era con moto Bueno, la moto estaba bien Ay, tu padre Espérate que me lo paso No, si ya te lo vas a pasar Hijo mío Espérate Espérate Ya te lo vas a pasar Vale, pero ya sé cómo hacerlo El problema es que ahora sheriff También se dio cuenta Y... Sí, ya se dio cuenta Hermano mío Por favor ¿Qué tipo de carrera está? Por favor Vale, Dios mío Después de 10.000 horas Si tan solo supiera Cómo se hace esta mierda Loco Ojo 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 No, loco No Bro, esto es imposible, bro En serio Esto para mí ya es Lo que pasa es que era hasta aburrido incluso No Hijo de tu madre Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, frena 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 despacito Despacito Suave Suavecito Vale Vale Madre mía Madre mía Dieciocho minutos Llevamos en la mierda Esto Dieciocho Minutos Y espérate Que aún falta Ah, vale A ver Creo que esto no se ve tan difícil Como lo otro Creo que esto se ve un poco mejor Vamos a ver Vamos A ver Bueno Si es que se llegara por lo menos ¿No? Bueno A ver Sería como la guarra Porque no lo hizo legal Pero sería más pro Porque Volar con la bicicleta Y calar los dos puntos Vale Vale, vale Oh, ah ¿Por qué me pone Primera posición? ¿Pero Sheriff no se le había pasado? Ah, que otra más Que otra más Vale, pero creo que ya le tengo El truquillo así Creo que ya le tengo el truco Espérate, espérate No, creo que ya se la pasaron También hermano Se la pasaron también Sí, sí, sí Ya se la pasó el otro también hermano Pero no te puedes quedar un poquito atrás Le tengo casi pillado bro Le tengo casi pillado el truco Ya casi, ya casi Ya estamos cerca Estamos cerca amigos Y encima se viene el carrito aquí Se viene el carrito Pero cuando te bugues Y no me saltas Es cuando a mí ya me da Cuando te bugueas Y no me saltas ¿Por qué me sigue saliendo primero? Porque si el otro no llegó Vale, con cuidado Con cuidado Ay, casi, casi Casi, 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 casi Sí, ya, ya Ya se la pasó O no No entiendo ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí Sheriff ya se la pasó Ya se la pasó ¿Sabes cuál es el inconveniente? Que él está volando Entonces Como yo alcancé este punto Y estoy más cerca del punto de acá Por esa razón Es que a mí me sale primero acá Pero Sheriff ya se la pasó Ay, hermano Por favor Vale, se lo va a pasar ahorita Sheriff también Porque él está volando Y va a llegar al punto volando O sea, roguemos Que no llegue al punto así Roguemos Hermano Ojo que no soy Barcourero en bicicleta Pero Te lo digo Que me lo acabo de pasar Vale, pero Seguimos el barcour De mierda Pensé que se podía hacer La guarrilla Pero Ey, ey, ey El cochecito de Mr. Bien Por favor Un poquito de respeto Mira, me lo va a pasar Marcha atrás ¿Por qué? Porque somos pros En carro Te podemos incluso Vacilar el barcour Vale Vale Hop Vale Hop Vale GG 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 Vale Y ahora Ay, que se le acaba de pasar Otro Madre mía Hermano De verdad Es que no me pueden ver Un poquito delante Porque enseguida Quieren estar atrás Mí En serio De verdad Rockstar Gracias Eres el mejor No sé cómo haces Para hacer las cosas Tan Eh Así A lo legal Vale O le damos ya O nos la terminan ganando Y mira que hemos sufrido Como para que nos la terminen Ganando así de fácil Vale Ya tenemos la meta por aquí chicos Espero que les haya encantado El barcour A mí no me ha gustado Para nada La verdad Los colores Y todo el diseño Está bonito Pero lo que me ha enfadado Es la bicicleta Y nos vemos chicos En un próximo video No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita Bye bye